Música Osorno al día Un convenio de cooperación mutua entre el municipio de Osorno y México que permitirá ejecutar en el futuro diferentes acciones de fomento educacional, cultural y económico entre ambas naciones fue firmado por el alcalde Jaime Bertín junto al embajador de dicho país, Rubén Beltrán El representante diplomático de la Nación Azteca cumplió una intensa agenda de actividades en nuestra ciudad partiendo con lo que fue la ceremonia de entrega de banderas de Chile y México en dependencias de la Escuela México de Michoacán donde participó toda la comunidad educativa de dicho establecimiento municipal e encabezada por su directora Eva Díaz Respecto al convenio firmado, tanto el alcalde Jaime Bertín como el embajador Rubén Beltrán se mostraron confiados en todo lo positivo que resulta aquello y lo beneficioso que va a resultar para los habitantes de ambos países Para nosotros es un acuerdo bastante importante es un acuerdo que necesitamos, creemos que es necesario un acuerdo con México es fundamental básicamente en lo que hemos hecho en la historia si nosotros vamos un poco más atrás nos podemos dar cuenta que Osorno ha estado ligado muy estrechamente a la República de México ellos han sido muy generosos con nosotros en los temas de educación, en los temas del deporte, en el tema de la cultura en general por lo tanto hoy día nos sentimos muy contentos de poder recibir al señor embajador de compartir con él acá, mostrar cómo han mantenido las donaciones que han hecho porque una cosa es de repente recibir esto y dejarlo en olvido sin embargo acá se hace un esfuerzo grande por mantenerlo muy bien van a conocer un poco más tarde el Museo Histórico de Osorno donde hay una donación bastante importante que es el edificio que se mantiene muy buena forma Reactivar esos lazos, esos lazos que tienen un rastro en la historia de los dos países es para nosotros muy importante por un lado queremos agradecerle al alcalde el esfuerzo que ha hecho porque esos lazos, las expresiones físicas, materiales de esos lazos, esos edificios, escuelas, museos se mantengan como se han mantenido acá, lo cual no es gratuito lo cual solo se deriva de una decisión de gobierno de mantenerlos así y eso se lo apreciamos mucho al alcalde El embajador Rubén Beltrán también tuvo palabras para destacar el sitial que ocupa actualmente en materia educativa no solo en Osorno sino también en el sur y en todo el país la Escuela México de Michoacán que cuenta con el apoyo de ellos como nación y la cual dijo lo llena de orgullo al saber que el nombre de México está en lo más alto en materia educativa gracias al municipio de Osorno que es el sostenedor de este establecimiento educacional que atiende a cerca de mil alumnos No tiene idea usted del orgullo que siente el embajador de México al llegar a una institución municipal que está también mantenida por decisión del gobierno local por apoyo del gobierno local donde los maestros son excepcionales donde hay una dirección también muy buena y donde ve uno físicamente se nota, salta a la vista es evidente solamente entrando a esa escuela que es una escuela de alta calidad con casi mil alumnos y que funciona muy bien eso es una sensación, no sabría yo cómo escribir pero me da mucho orgullo y eso lo expresé hoy y le agradecí también al alcalde el apoyo que da a esa escuela esa escuela que nosotros, también debe de saber ustedes que nosotros seguimos hay 10 escuelas México en Chile y seguimos su vida académica, su vida institucional lo importante, dijeron ambas autoridades es que existen las ganas tanto del municipio de Osorno también como del Estado mexicano de seguir avanzando en diferentes acciones concretas que permitan complementar aún más toda la labor y el apoyo que ha entregado México al desarrollo de nuestra comuna donde por ejemplo se puede mencionar la donación efectuada años atrás de la casa donde actualmente funciona el Museo Histórico además del apoyo que se entrega a la Escuela México de Michoacán a cargo del municipio de Osorno a lo que por cierto se deberían sumar más acciones en beneficio de la comunidad local tal como quedó refrendado en este convenio de cooperación mutua firmado entre el municipio de Osorno y México El primer encuentro de la pequeña y mediana empresa denominado Osorno Muévete organizó para este miércoles 5 de abril la sede Osorno del Instituto Profesional AIEP el rector de esta casa de estudios superiores Ramón Rubio señaló que en el evento estarán presentes actores públicos, privados relevantes del ecosistema del fomento emprendimiento e innovación para que en un solo lugar las personas que deseen poner en marcha alguna idea de negocio puedan recibir las más importantes orientaciones y sugerencias Bueno, este es el primer encuentro MIPE Osorno Muévete es un encuentro donde esperamos reunir a todos los actores relevantes del ecosistema el emprendimiento e innovación del territorio donde están públicos, privados instituciones de fomento co-work centros de negocio todos los que de una u otra forma están orientados al trabajo con los emprendedores para que en un solo lugar quien quiera emprender quien esté en un emprendimiento quien quiera ver maneras de poder desarrollar su negocio encuentra todas las instituciones y todas las entidades que lo pueden ayudar sea de servicio público o sean instituciones privadas diagnosticamos nosotros que muchas veces los emprendedores tocan muchas puertas y de un lugar lo envían a otro y del otro lo envían a otro y finalmente no les resuelven sus inquietudes aquí queremos que estén todos en un mismo lugar de manera tal que quienes asistan puedan ir con la respuesta con la solución y ojalá con los instrumentos de fomento a los cuales quisieran acceder El rector del Instituto AYEP de Osorno señaló que estarán presentes en la iniciativa INACAP, CORFO, Telefónica del Sur Bansur, Banco Estado y otros organismos públicos y privados El primer encuentro de emprendimiento Osorno Muévete se desarrollará desde las 17 horas desde miércoles 5 de abril Bueno, esto está organizado por Centro de Desarrollo y Negocios de Osorno y la red de Osorno Muévete por el Emprendimiento y la Innovación y de esta red forman parte distintas entidades públicas y privadas está allí INACAP con su punto con su clínica MIPE está CERCOTEC con su punto MIPE también está CORFO SER NATUR participando va a estar el servicio puesto interno SENSE van a participar entidades privadas como Telefónica del Sur Bansur el Banco Estado que también va a estar para el tema de financiamiento y posibilidades de financiamiento van a va a estar el COWORK la aldea COWORK también o sea hay todas las instituciones está Sistema B también la verdad que no recuerdo todos pero todas las instituciones y organizaciones que están formando parte del ecosistema hoy día van a estar presentes por lo tanto todas aquellas personas que tienen un emprendimiento o interés de emprender aquí esto está abierto para que alguien que no esté formalizado pueda ir haga las consultas va a estar el servicio puesto interno le pregunta cómo puede hacer la empresa en un día sacar RUT hacer iniciación de actividad y todo eso vamos a poder resolverlo desde las 17 horas el día miércoles 5 de abril la invitación está formulada para estudiantes de enseñanza media superior comerciantes emprendedores jefas de hogar y todas las personas que de alguna u otra manera tengan la idea de formar una actividad económica y recibir la orientación sobre canales de financiamiento y nichos de comercialización de productos o servicios más de 600 alumnos de la provincia de Osorno asistieron a las funciones de Coyelam hombre bondadoso en lenguachono la obra de teatro impulsada por el proyecto asociativo regional eclora de conisit los lagos coordinado por la universidad de los lagos se presentó en el gimnasio de entre lagos y en el teatro municipal de Osorno respectivamente la obra desarrollada por la compañía de teatro payasos con ropa de calle presenta mediante el relato oral de un anciano las principales características y conmovisión de los chonos en la historia se presentan pasajes de su historia forma de vestir costumbres y uso de la casa además de su hábitat y particular forma de navegación Coyelam cuenta con la participación de cinco actores e incorpora una fusión entre la técnica del teatro de tablas y las sombras esta es una de las cuatro obras que se van a presentar en la región que es una obra de origen científico como todas las actividades que nosotros hacemos se llama Coyemalam que significa hombre bondadoso en la lengua chonos hay varios meses de trabajo detrás de la obra donde hay una gran búsqueda de información científica quienes buscaron recopilaron esta información y crearon este video la compañía de teatro payasos con ropa de calle ellos fueron quienes crearon la obra y quienes la están poniendo en escena hoy día quienes son los que están participando están participando los colegios particulares y municipales de Osorno como la escuela Claudio Raúl el colegio Abraham Lincoln el instituto alemán de Osorno la escuela Juan 23 ¿de cuántos niños hablamos? de otros hay alrededor de 300 niños que fueron invitados hasta ahora Juan Carlos Barría periodista del proyecto Explora destacó que este tipo de iniciativas pretende entregar entretención y a la vez difundir contenidos relacionados con la importancia y el rol de la ciencia y la tecnología bueno nos encontramos hoy día ¿no es cierto? en Teatro Municipal de Osorno presentando la obra Coyemalam que continúa su itinerancia el día de mañana en la ciudad de Puerto Montt en el Teatro Diego Rivera y finaliza el día viernes en la ciudad de Ancud también ambas funciones con 300 400 personas tal como está sucediendo el día de hoy ¿qué impresión se llevan los niños? bueno los niños están muy contentos de poder aprender este es un tema cultural muy importante que tiene que ver con los canoeros de la Patagonia Norte por lo tanto se entretienen pero a la vez están aprendiendo y están muy contentos de estar participando el día de hoy acá en Osorno durante la primera función realizada en Entre Lagos asistieron alumnos de la escuela Armando Churz Eple Pilmaiken Los Pellines El Encanto Porvenir y Entre Lagos mientras que la segunda presentación efectuada en Osorno contó con la participación de estudiantes de los colegios Abraham Lincoln Juan 23 las escuelas Claudio Arrau Vallamanza y el Instituto Alemán de Osorno Para fines de junio se confirmó llamado a licitación para la construcción de un nuevo recinto de atención médica el que específicamente se ubicará en la avenida 18 de septiembre número 65 en el sector de Chuyaca en Osorno El inmueble de dos pisos contará con casi 3.000 metros cuadrados y un servicio de atención primaria de urgencia de alta calidad y resolutividad se estima que cerca de 20.000 personas se inscriban en el complejo asistencial de la ciudad de las cuales 160 podrían ser atendidas en forma diaria esto significa un avance pues uno de los objetivos de este nuevo lugar de atención médica es disminuir el registro que mantiene el consultorio Marcelo Lopetegui Adams ubicado en calle Los Carreras además de ofrecer la posibilidad de atención a los pacientes que deben esperar debido a la categorización del hospital San José de Osorno con la construcción de este nuevo centro de salud familiar serán en total siete los servicios de estas características que tendrá la comuna de Osorno suma la inversión por casi cuatro mil millones de pesos que se hace para la construcción del centro de diagnóstico que se levanta en la avenida César El Silla y la reposición y ampliación de las instalaciones del consultorio emplazado en el barrio industrial de Ovejería Este 5 y 6 de abril llegará a nuestra ciudad la quinta edición de Field Days Chile la feria de tecnología e innovación proveniente de Nueva Zelanda para el sector agro ganadero chileno este miércoles y jueves se realizará este encuentro internacional en el Instituto Profesional Agrario Adolfo Matei donde se podrá vivir la experiencia de un día de campo al estilo neozelandés a través de muestras dinámicas ofertas e interacción con importantes representantes del país de Oceanía Bueno, New Zealand Trade and Enterprise es la agencia de desarrollo de negocios internacionales de Nueva Zelanda y este año es el quinto año que traemos a OZON Field Days Chile 2017 es un encuentro agro ganadero en donde hemos traído las tecnologías y conocimientos de Nueva Zelanda para el sector lechero agrícola de Chile es muy importante este compromiso que estamos haciendo con el sector vemos que el intercambio de negocios entre las marcas de tecnologías y innovaciones de Nueva Zelanda y los distribuidores locales es muy importante y para hacer esta feria un acercamiento más allá con los productores Este año la feria tendrá un enfoque renovado y mucho más interactivo que pretende que los asistentes tengan una experiencia vivencial expertos en producción genética cultivo y cosecha impartirán charlas técnicas con el objetivo de ayudar a hacer más eficientes y productivos los negocios agro ganaderos inclusive ha llegado a Osorno para participar de Field Days la agregada comercial de Nueva Zelanda para Sudamérica para quien este encuentro consolida la importancia del intercambio de conocimientos para la agro ganadería entre Chile y Nueva Zelanda Bueno en esta región como presenciamos hay lluvia y hay un clima que es apto para la adaptación de la producción en base pastoral que también se simboliza en Nueva Zelanda allá también tenemos estos tipos de climas entonces hay praderas hay pastoreo y entonces el sistema de producción de Nueva Zelanda se adapta muy bien a las condiciones de este sector entonces más allá que eso las tecnologías que nosotros hemos investigado y desarrollado en Nueva Zelanda también se pueden adaptar aquí al sistema de producción local Y eso como podría beneficiar en términos digamos económicos a ambos países en esta similitud que se va ilumbrando como una alianza si no bueno desde 2006 perdón Nueva Zelanda y Chile tienen un tratado de libre comercio y desde ese punto ha sido importante el intercambio de negocios entre los dos países es beneficio mutuo o sea Nueva Zelanda trae tecnologías y conocimientos para que los productores los integran en su en su sistema de producción y pueden ser más rentables más eficientes en su forma de trabajar y que ganan más y así tira para abajo las dos economías entonces nosotros lo vemos como una gana-gana y obviamente hemos trabajado estos 10 años en fortalecer los negocios y además los socios estratégicos esto es un compromiso a largo plazo que Nueva Zelanda tiene con esta región El encuentro agro ganadero contará para este año con una experiencia de realidad virtual instancia en la que los asistentes podrán viajar virtualmente por un campo lechero neozelandés además habrá una jornada dedicada especialmente para los estudiantes que se realizará durante la mañana del jueves 6 donde los jóvenes podrán asistir a charlas y muestras agro ganaderas adaptadas por los expertos para ellos El director del hospital de Puranque Dr. Roberto López dio la bienvenida a los cuatro nuevos médicos que pasarán a formar parte del equipo de la red asistencial en salud hospitalaria y atención primaria de la comuna de Puranque dotación de profesionales médicos que son parte del compromiso del gobierno en el marco del plan nacional de formación y retención de médicos especialistas de los profesionales uno se integra al hospital y los otros tres al centro de salud familiar de la comuna médicos que llegan a apoyar la gestión en la pertinencia y calidad de la atención a los usuarios y usuarias así como también lograr una nueva experiencia en el ámbito profesional y personal el director del hospital señaló que la llegada de estos nuevos profesionales a la comuna de Puranque se da un paso importante en reforzar la atención usuaria hospitalaria y primaria junto con acercar la salud a la comunidad a través de las salidas a terreno especialmente a las postas rurales considerando el alto índice de usuarios que viven en zonas geográficas de difícil acceso sumado también a las condiciones físicas y económicas el mandato de los médicos generales de zona no solamente atender la morbilidad a los pacientes crónicos sino que también salir a la comunidad cierto hacer educación acercarse a la comunidad organizada continuar sus funciones en atención en postas rurales que también gente aquí hay un alto índice de ruralidad que necesita también las competencias técnicas de un profesional médico para el nuevo médico del hospital de purranque el doctor José Díaz se trata de una experiencia profesional y personal enriquecedora en el sentido de compartir y aportar nuevos conocimientos al equipo de salud así como también compartir con la comunidad usuaria y sus familias yo tomé la elección de irme de general de zona por más que nada por la experiencia que conlleva en sí ¿qué significa eso para ti? yo estoy o sea yo que toda mi carrera universitaria la hice en Santiago ¿cierto? en los hospitales grandes en hospitales de alta complejidad como el JJ Aguirre yo sé que esto no es igual acá debe ser una medicina mucho más sencilla menos compleja entonces quizás el desafío para mí va en otro lado va en el lado humano llegar a purranque para mí significa integrar una comunidad nueva integrar un mundo nuevo conocer a colegas nuevos gente nueva y que ellos me puedan aportar a mí como yo les puedo aportar a ellos o sea eso es lo que más me tiene contento el general de zona que el general de zona no pasa a ser un médico más como ven en Santiago en Santiago uno tiene una opción de médico un abanico médico acá el médico se distingue dentro de la comunidad no una especie de autoridad pero al final es un ser distintivo dentro de la comunidad y en ese sentido lo que él puede aportar es fundamental y lo otro es la gente lo que les decía lo que puede aportar la gente otra forma de ir otra forma de pensar otra forma de entender la enfermedad y eso a mí me gusta mucho Claudia Hinojosa médico general del CEFAM dijo que la idea es aportar con todos los conocimientos que están a su alcance dentro del enfoque de atención de salud familiar y que a su juicio la salud no tan solo se trata de atender la enfermedad sino que también es necesario que el profesional simpatice con la realidad y contextos familiares de los usuarios mis expectativas son tratar de aportar lo más que pueda en el CEFAM dentro del enfoque de la atención familiar porque el enfoque familiar es un poco distinto al hospitalario no es tan solo preocuparse de las patologías de los pacientes sino que ser un poco más empático y más habilidades blandas con ellos entonces eso y espero no haberme equivocado en mi elección fue mi primera prioridad de la avenida Purranque y no conocía nada entonces es todo nuevo para mí así que eso tengo toda la energía para trabajar en el CEFAM con la llegada de estos 4 médicos EDF la comuna de Purranque suma en total 14 médicos en el sistema de salud público el servicio de salud Osorno recibe este año 15 médicos del programa de etapa de destinación y formación y 14 médicos en periodo asistencial obligatorio con estos nuevos profesionales la provincia de Osorno ha integrado un total de 59 médicos en etapa de destinación y formación y 53 médicos en periodo asistencial obligatorio a sus establecimientos de salud durante los últimos 4 años una positiva evaluación de la temporada de verano 2017 realizó el director regional del Servicio Nacional de Turismo Cernatur al confirmar mayor presencia de visitantes que frecuentaron a la provincia de Osorno durante los meses de enero febrero y marzo Eduardo Gómez confirmó que la región recibió más de 1.050.000 visitantes de los cuales el 33% se quedó en alguna de las 7 comunas de la provincia de Osorno cifras que son muy alentadoras porque vienen a potenciar una actividad económica que está en permanente crecimiento tal como se puede observar en las estadísticas que llegan de los organismos gubernamentales nosotros hemos superado nuestras expectativas sobre el millón de visitantes recibimos 1.050.000 visitantes en esta temporada donde la provincia de Osorno ha destacado nuevamente dentro de los destinos regionales cercano a un 33% de esos visitantes del millón 50.000 corresponden a esta provincia y eso es muy importante para toda la economía local señaló que en la provincia la ciudad más visitada fue Osorno seguida por Puyegüe y San Juan de la Costa ello gracias a una amplia variedad de actividades que los municipios llevaron a cabo para incentivar la llegada de turistas nacionales y extranjeros bueno obviamente nuestra ciudad parque verdad un atractivo importante dentro de la provincia por supuesto la zona de Puyegüe o El Agorranco no deja de ser relevante por la pesca recreativa posteriormente la comuna de San Juan de la Costa y todo el borde costero con Río Negro y Purranque también fueron muy visitados San Juan de la Costa por la gran cantidad de actividades que desarrolla durante el verano y la zona de Mapu La Hual sobre todo en Manquemapu donde las actividades que ellos desarrollaron con esta festividad que realizan tuvo una gran visitación triplicó lo que había llegado en esa temporada pasada lo que ocurrió este año más de 2000 personas estuvieron visitando esa zona y es algo que nosotros tenemos que ir desarrollando pero con mucho cuidado también del destino porque es un lugar prístino y eso es lo que vienen a ver nuestros visitantes. nada pudo ser mejor si no se hubiesen registrado algunas contingencias naturales como fue el terremoto en la isla de Chiloé y las fuertes lluvias que afectaron especialmente las comunas de Puerto Varas y Puerto Octay por ello el movimiento de visitantes en enero fue más lento a diferencia de las semanas siguientes dijo el jefe de ser natural bueno finalmente enero fue un mes más flojo de lo que nosotros preveíamos y tenemos que dar cuenta que efectivamente todos los eventos naturales desde la marea roja que tuvimos verdad en adelante terminaron afectando la visitación durante ese mes sin embargo a partir del 30 de enero ya febrero fue un mes totalmente normal aún así en enero y en febrero como cierre de la temporada podemos citar que nuestras tasas de ocupación estuvieron por sobre los promedios nacionales para esos meses de modo que más allá de que fue un mes difícil enero salimos bien con febrero y pudimos tener una buena temporada de este 2017 como digo con esta llegada de visitantes que por ejemplo en el paso cardenal subieron un 12,5% liderados principalmente por los visitantes argentinos en aeropuertos subimos cerca de un 10% en el peaje la unión troncal también subimos entre 3,5 y 6% dependiendo del mes es decir más visitantes llegaron a nuestra región y nuestras tasas de ocupación fueron por sobre los promedios nacionales por lo tanto es una buena temporada en Osorno y en nuestra región se espera que la presencia de turistas siga al alza durante el invierno especialmente en la comuna Osorno con el aumento del turismo de comercio que hacen los vecinos de Argentina y la amplia variedad de actividades que están llevando a cabo la municipalidad Osorno en el marco del plan comunal de desarrollo turístico corredores profesionales y familias felices fue la combinación perfecta en la primera versión del Fluor Run 2017 inédita actividad organizada por el municipio de Osorno con la finalidad de promover e incentivar la práctica deportiva y celebrar un nuevo aniversario de la ciudad una actividad que más que una competencia se transformó en una fiesta ya que la felicidad de los asistentes se desbordaba ante tan simpática invitación de la casa edilicia Osornina actividad que sorprendió y sigue demostrando que la ciudad está más viva que nunca Osorno sigue marcando su desafío de ser una ciudad de grandes eventos comentó el director del departamento de desarrollo comunitario de la municipalidad Jaime Álvaro Castillo Bastante positiva superando cualquier expectativa que teníamos en un principio de esta carrera ya que nosotros calculábamos unas 500, 600 personas y llegaron cerca de 2.000 personas eso quiere decir que la actividad aprendió bastante en la comunidad que la gente está feliz que se hagan este tipo de actividades y que la gente engancha con este tipo de cosas ¿Están evaluando tal vez hacer algo similar más adelante en otras ocasiones luego del éxito por supuesto que sí la idea es que estas actividades como esta vayan presentando un precedente acá en la comuna que se puedan ir haciendo año a año a la corrida se inscribieron 1.500 personas entre niños y adultos y previo a la actividad el precalentamiento se vivió con baile entretenido y muchas fotografías pues la idea era vivir algo distinto y lo mejor es que asistieron muchas familias a mí me encantó mucho porque es muy divertido las actividades que están haciendo la corrida todo muy bonito me gustó fui a la Villa Olímpica acudé así unas dos vueltas y después me tuve que inscribir para ganar el premio así ¿Te gustaron los regalos? sí estuvo divertida la corrida y me gustó ojalá que hagan otro el próximo año o el próximo mes ¿sí? sí ¿en la noche o en el día? en la noche ¿qué ganaste? una medalla pero no sé en qué lugar salí pero lo importante fue que participaste sí la pasé bien con mis amigos primera vez que participo en una corrida llegué muriendo apenas pero bien súper buena la iniciativa que hace la Municipalidad Osorno así que lo deberían hacer más seguido ¿cuántos kilómetros corrió? tres nomás no me daba para los seis llegué apenas hasta me mandé un par de caminatas pero bien incluso desde el extranjero llegaron familias que primero destacaron la belleza de Osorno la plaza de armas su pileta con luces danzantes y la organización de un evento que simplemente fue maravilloso la alargada se dio en el fronti de la Municipalidad de Osorno para seguir por la variante de Calle O'Higgins interior Eleuterio Ramírez Manuel Antonio Mata Vaquedano Puente Bulnes interior Parque Cuarto Centenario nuevamente Puente Bulnes para seguir por Vaquedano Portales Puente San Pedro Nuevo Calle Tomás de Figueroa Puente San Pedro Antiguo más tarde de Nuevo Calle Eleuterio Ramírez hasta O'Higgins y Avenida Nueva Maquena Manuel Antonio Mata Avenida Maquena y la meta en el mismo frontis del edificio consistorial El alcalde de Osorno Jaime Bertín en compañía de los concejales consejeros regionales y dirigentes sociales inauguraron el nuevo pueblito de eventos del Parque Chuyaca obra financiada por la municipalidad local y cuya infraestructura tuvo una inversión que alcanzó los 275 millones de pesos así lo confirmó el jefe comunal quien dijo que hoy se entrega a la comunidad un espacio amplio digno con todas las comodidades necesarias para llevar a cabo los más variados eventos gastronómicos y artesanales pero muy contento de poder entregar a la comunidad un espacio como este esta es la primera obra de la que estamos haciendo cierto hace bastante tiempo el restaurante el museo las pistas cierto de patinaje y todo lo que viene a futuro yo creo que tú puedes ver cómo está la gente contenta un espacio realmente bonito y además que quedó muy bien bien diseñado muy bien hecho de tal forma que los módulos pueden ofrecer a la gente todas sus cosas y la gente alrededor puede participar plenamente estoy muy pero muy contento de poder hacer entrega de esta magnífica obra a la gente de Osorno el alcalde señaló que en menos de 8 años un terreno que estaba en el más absoluto abandono donde se intentó realizar algunos proyectos que no tuvieron los mejores resultados hoy es uno de los centros recreativos y deportivos más importantes del sur de Chile bueno yo te digo estamos recién empezando cuando tengamos el museo cuando tengamos la pista de skatepark cuando tengamos la pista de patinaje en hielo el restaurante esto va a ser un punto en el rural donde va a llegar mucha gente no solamente la gente de Osorno va a ser el punto de atracción para que todos los turistas vengan a ver esto fíjate que lo que trae consigo es que no solamente está hecho para la gente de Osorno sino también para la gente que nos visita y que ganamos con eso preguntan algunos un movimiento tremendo de nuestra ciudad hace posible que se muevan los taxis que se muevan los restaurantes que se muevan el comercio que se mueva todo a eso tenemos que pretender si queremos avanzar en turismo tenemos que avanzar con estas obras alcalde que va a pasar con esas ya no van a vamos a ver esa media vuelta que te señalaba que había nada antes que te entran eso se acabó porque de ahora en adelante todos los eventos se van a realizar acá en este lugar ordenado con baños públicos como responde unos baños magníficos de primera línea todo como tiene que ser entreguemos la dignidad de nuestra gente para que las cosas se hagan como corresponde la modalidad de funcionamiento un evento organizaciones todas las organizaciones van a tener posibilidad de trabajar acá nosotros las vamos a ir convidando vamos a ir rotando permanentemente de tal forma que aquí se hagan las cosas más interesantes o son respecto al pueblito propiamente tal se trata de una obra construida con recursos municipales los cuales permitieron levantar 20 cocinerías 20 locales abiertos para la disposición de artesanos baños públicos y una plaza central para eventos artísticos y culturales la nueva infraestructura fue construida en estructura metálica y revestimiento de madera módulos que cumplen con la normativa legal para desarrollar actividades del tipo gastronómico ya que están dotados de agua potable piso lavable camarines y baños para el personal que ocupa estos puestos alcantarillado electricidad e iluminación de última generación una obra que también fue valorada por los miembros del consejo municipal de Osorno no yo encuentro que es un lugar maravilloso donde la gente va a tener unos lindos puestos para presentar sus productos yo lo veo que es lo que la gente necesita yo creo que también va a servir mucho para que la gente llegue y venga a participar mira aquí yo en realidad tú sabes que varios meses que estaba afuera pero lo encuentro espectacular así que una buena manera para que la gente disfrute y lo pase bien con unos lindos locales y que la gente venga con gusto de ofrecer su mercadería bueno el alcalde con el consejo municipal ha logrado muchos avances infraestructurales que le han cambiado el rostro a Osorno y Osorno está contento porque tiene los espacios que faltaban por lo tanto tenemos que seguir trabajando en la misma línea porque las ciudades van creciendo son dinámicas y nosotros no podemos quedarnos atrás Osorno tiene que estar entre las 5 mejores ciudades de Chile por eso estamos contentos hoy día con este pueblito de eventos que se inaugura acá en Chuyaca el parque Chuyaca que tiene numerosas entretenciones hoy día así que estamos contentos bueno muy feliz yo creo como todos los soninos debemos sentirnos en este momento de tener otro espacio para nuestra comunidad para el desarrollo de lo que es nuestra cultura local lo que es nuestra artesanía la comida todo lo que puede ser la música también en estos escenarios que se pueden habilitar estar acá en este sector en un recinto que ya bueno ya es común el lugar común de todas y toda la gente nuestra y que bueno es un eslabón más para que otros vengan también de otras provincias tal como lo dijimos con el alcalde darle todo el auge a esta ciudad de Osorno porque con esto ganamos todo llegando gente de todos lados se suman la comida a los restaurantes a la gente de la artesanía al taxista en fin a toda la comunidad así que no podemos estar si no todos muy contentos por este gran desarrollo que está teniendo este parque faltan algunas cosas todavía pero hoy este pueblito de eventos le da un plus tremendamente importante así que muy feliz bueno estas son las obras que en conjunto todos nos sentimos motivados en apoyar porque estos espacios son para la comunidad urbana y rural para artesanos para gente que no tiene espacio en la ciudad de Osorno donde vender sus productos y estos espacios de forma gratuita son necesarios para nuestra comunidad y como lo ha dicho el alcalde también estos espacios se tienen que abrir permanentemente para fomentar el turismo y para que ojalá muchas actividades se den durante el año tanto en invierno como en verano así que feliz pues contento y yo creo que todos estamos contentos cuando las cosas son abiertas y gratuitas a la comunidad la inauguración de esta obra emplazada al interior del parque Chuyaca se llevó a cabo a las 18 horas del sábado con gran asistencia de público y donde además hubo venta de los más variados productos jugos cervezas artesanales cazuelas música en vivo juegos infantiles todo un grato ambiente y con gran concurrencia de personas las autoridades locales en compañía de carabineros la seremia de transporte y el director del departamento de tránsito de la municipalidad de Osorno participaron del lanzamiento de la campaña informativa para explicar a los conductores las medidas que desde el lunes 17 de abril se adoptarán en Osorno para agilizar el tránsito especialmente en la avenida república y maquena con el objeto de disminuir los tiempos de desplazamientos según explicó el jefe de carabineros coronel leonardo castillo desde las 7 de la mañana y hasta las 8 15 horas se habilitarán cuatro pistas desde victoria con avenida república incluyendo la avenida maquena hasta llegar casi al cruce lynch para reducir al menos en 30 minutos la circulación de vehículos este plan tiene un horario desde las 7 de la mañana a las 8.15 que es el horario punta donde toda la gente que vive en el sector de Rague Rague Alto se traslada hacia el centro de la ciudad la propuesta es muy simple hacer reversible la vía de república entre victoria hasta continuando por calle maquena hasta ecuador hasta la bifurcación con patricio lynch este solamente se va a intervenir en el horario que yo le indiqué y personal de carabineros va a estar en forma permanente a lo menos las dos primeras semanas en cada una de las 21 intersecciones que se van a intervenir para poder digamos juntamente con la señal ética educar a la gente que en ese horario no se va a poder transitar en dirección al poniente según las estadísticas que tiene carabineros son más de 3.000 los vehículos que salen desde el sector de Rague al centro de Osorno entre las 7 y 8 de la mañana mientras que solo ingresan cerca de 700 máquinas tenemos que tener en consideración que en el horario que yo lo estoy indicando prácticamente 3.000 vehículos se trasladan hacia el sector centro versus 700 que van en dirección al poniente en dirección contraria por lo tanto esta diferencia de flujo a nosotros nos permitió definir esta alternativa y nosotros creemos que con lo que estamos planteando se debería mejorar bastante digamos el traslado desde el sector poniente al sector oriente de la ciudad. El jefe de la policía civil señaló que ante alguna emergencia que se registra en el sector de Rague y de las personas que necesitan llegar hasta ese lugar por los más diversos motivos estarán habilitados dos puentes para ingresar siendo estos el puente San Pablo y el puente Chauracahuín. Dos alternativas viniendo de Julio Buchmann digamos tenemos los carreras Lynch para continuar por Guillermo Franck ¿no cierto? tenemos Tarapacá Puente Chauracahuín Victoria ¿no cierto? y la otra alternativa que tenemos es por René Soriano ¿no cierto? Rodríguez Inés de Suárez Puente San Pablo esas son las dos alternativas Si es que ocurriera alguna asignación especial digamos tendríamos que hacer un plan de emergencia donde posiblemente podríamos ver la posibilidad de despejar alguna de las vías para poder transitar en forma contraria pero es una situación muy especial que yo creo que con las dos alternativas que yo le he indicado deberíamos solucionar Mientras tanto que la Municipalidad Osorno será el organismo responsable de confeccionar la señal ética necesaria para informar a los conductores sobre los cambios en el sentido del tránsito que tendrá tanto la Avenida República como Maquena durante las 7 de la mañana y las 8.15 horas según el plan estratégico establecido por los organismos públicos para agilizar el desplazamiento de vehículos particulares y del transporte público como lo señaló el jefe del Departamento de Tránsito Luis Vilches Esa es una licitación que se subió la semana pasada mañana martes se abre esa licitación deberíamos tener digamos oferente y a ellos se le dio un plazo está indicado la misma licitación al día 14 viernes 14 de abril para que este plan esté digamos concretado y la señalización instalada Hubo reacciones de los taxistas colectiveros en torno a las medidas que se aplicarán desde el día lunes el 17 de abril desde las 7 de la mañana hasta las 8.15 horas Sí, estaríamos de acuerdo está bien está bien, sí, porque la locomoción ya hay mucha gente que está reclamando de la locomoción que está muy lenta ¿Cómo es la situación de la mañana? Harto lento Harto lento 45 minutos se está embrumando prácticamente desde las 7.15 horas hasta las 8.30 horas vamos a salir de la República hacia el centro Bueno, mientras sea para descongestionar el problema que tenemos de los tacos mejor está bien ¿Es complejo lo de la mañana? Sí completamente complejo Mire, como está el tránsito esta ciudad no sería ninguna novedad que volvieran a cambiar esta cuestión otra vez así que ya estamos chatos con esta cuestión así que ya como es esta cuestión al final los que están los cascos blancos son unos así como evalúan a los médicos cada 3 o 5 años ¿Por qué no? ¿Evalúan los ingenieros de tránsito? ¿Cuántos demoran ustedes de salir de RAWE? Cuando hay tacos hasta 35, 40 minutos a veces Hay que probar hay que ver si va a resultar o no porque todavía no tengo claro cómo vamos a salir si van a hacer habilitar las 4 pistas si se va a tomar Maquena los particulares por Maquena nosotros por Bilbao no tengo la menor idea La medida comenzará a aplicarse desde el lunes 17 de abril y se prolongará durante todo el año mientras que el 5 de mayo se hará la primera evaluación de los resultados que tuvo la estrategia para agilizar los tiempos de desplazamientos de todos los vehículos en la comuna de Osorno Osorno al día Osorno al día siglos se ha hecho en la comuna se ha hecho en la comuna Gracias por ver el video